La Ordenanza de Ruidos de Musquis entrará en vigor hacia el mes de junio. Es el resultado final de un trabajo que comenzó su andadura hace un tiempo y que ha tenido varias acciones. La primera fase, la elaboración de un mapa para definir los lugares donde el nivel de ruido es más alto. La segunda consistía en un plan de acción para determinar las medidas a llevar a cabo con diferentes organismos implicados precisamente en este campo. Se han tenido en cuenta algunas alegaciones presentadas por asociaciones vecinales, ecologistas y partidos políticos. En este plan de acción se hablaba de una serie de agentes externos con los que habría que generar unas mesas de trabajo para que Musquis pudiese interactuar. Y no se definían expresamente cuáles podían ser. Lo que hacemos con esta alegación es recoger que sería bueno interactuar con el gobierno vasco, con la diputación, con la industria que tengamos cercana para poder, bueno, de alguna forma tener una mesa de trabajo en el que cuando hay algún tipo de problema, pues, que el plan de ruido de la diputación o del gobierno vasco no entre en conflicto con el del municipio. Así se crearán mesas de trabajo con organismos como la Diputación Foral de Vizcaya, que es quien tiene la competencia en el ámbito de las carreteras, o con Petronor. Nos tendríamos que juntar cada organismo. ¿Qué competencias tiene? Pues bien, cuando hablemos de carreteras habrá que hacer una mesa de trabajo ayuntamiento con diputación porque compite o compete a diputación el tomar acciones. Bien, cuando hablemos de industria, con Petronor concretamente, tendremos que sentarnos con Petronor y decirnos a ellos qué acciones van a hacer para minimizar el impacto del ruido y nosotros sentarnos con ellos. Pero es competencia a ellos. Y luego hay competencias municipales que nosotros mismos, en el Departamento de Medio Ambiente, tendremos que sentarnos y decir qué acciones vamos a hacer para minimizar el ruido en nuestras competencias. Y la última pata sería ADIF, en este caso Renfe, que afecta muy poco al municipio, pero si afectaría más, pues entrarnos con ADIF y decir qué van a hacer ellos para minimizar el impacto del ruido con el tema ferroviario en el municipio. Además, también se han tenido en cuenta las alegaciones de los grupos municipales y ecologistas en lo referente a las actuaciones a desarrollar en los barrios de San Julián y los campos en los que se superan los objetivos de calidad acústica. Bueno, pues se detectaban en concreto dos barrios, el barrio de Los Campos y el barrio de San Julián, pues que tenían quizá unos niveles un poco mayores que en el resto, bien por la afección de la cercanía de la autovía, la carretera general de la industria. Entonces lo que se ha hecho es recoger expresamente a ambos barrios dentro del plan de acción con la posibilidad de que en su momento, si fuese necesario, se pudiese establecer algún estudio concreto sobre estas zonas, pues para ver qué es lo que se podría hacer o qué medidas se podrían llevar a cabo para mejorar esos ambientes sonoros. Entonces digamos que estas son las alegaciones quizá que han sido mayormente recogidas por parte del Ayuntamiento ante las peticiones de diversos colectivos. El consistorio ya ha invertido 30.000 euros en el plan de acción contra el ruido. La última pata sería la aprobación de la ordenanza que establecerá diferentes sanciones y que entrará en vigor para junio. No obstante, en palabras de los responsables municipales, el objetivo final no es otro que mejorar el ambiente sonoro de Musquis.